Historias detrás del muro Está embarazada y el coyote, el salvadoreño, la afició Escuché cuando ya no lograba hablar Donde fallecieron 13 personas Sobrevivimos 13 y murieron 13 Especial, historias detrás del muro Domingo 10 de junio a las 7.30 de la noche por Canal 21 En cadena con la red de afiliadas Desde este sector de Nogales, quienes cruzan por este lugar Deben de atravesar todo este de cien Historias detrás del muro En esta parte de Estados Unidos Pueden perder la vida queriendo alcanzar un sueño Que naturalmente muchas veces no se logra Historias detrás del muro Una producción de Grupo Megavision Con el auspicio exclusivo de VanCoffee, Salazar Romero, Seguros del Pacífico